Los hechos ocurrieron el pasado martes sobre las ocho y media de la tarde cuando al parecer ambos saltaron la valla de la parcela en la que se encontraban cuatro perros de caza a la que accedieron por la parte trasera de este instituto. Minutos más tarde llegaba el dueño de los perros quien se encontró muerto al animal. Los menores se dieron a la fuga pero minutos más tarde eran identificados como los presuntos autores de la paliza. El caso ha alarmado a la población de Arjona y ha abierto el debate sobre la responsabilidad de reeducar socialmente a los menores en estos casos. Sí que deberían mantener alguna charla, algunas actividades sociales, educativas, para que ellos vean que ese tipo de actos, de actitudes no se pueden tener con ningún ser vivo. El caso se ha trasladado a la Fiscalía de Menores quien automáticamente lo archivará por tratarse de menores de 14 años, aunque podría solicitar la intervención de los servicios sociales de la Junta si percibiese alguna situación de riesgo para ellos.